Ecuador es miembro del Consejo Directivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT. Marisol Andrade, Directora General del Servicio de Rentas Internas, es nuestra representante. El CIAT es un organismo internacional público que provee asistencia técnica especializada para la actualización y modernización de las administraciones tributarias. Fue creado en 1967 y agrupa a 42 países miembros asociados en cuatro continentes. El Consejo Directivo del CIAT está integrado por nueve consejeros elegidos por la Asamblea General. Debido a la pandemia del COVID-19, la sesión administrativa anual del CIAT no se desarrolló en República Dominicana, sino en Panamá.